En la penumbra de esta noche eterna, mis pasos se pierden en la senda incierta. El peso del silencio me aplasta el pecho y en la sombra mi corazón, mi corazón queda desecho. Necesito tu luz en medio de esta tristeza. Sálvame, sálvame, devuélveme la fortaleza. Sálvame, antes que todo se esfugue, libérame de esta caña que me aburre. Sálvame, antes que todo se esfugue. Sálvame, antes que todo se esfugue. De esta oscuridad que me guía. Antes que todo se esfugue, libérame de esta caña que me necesita. Necesito tu luz en medio de esta tristeza. Sálvame, sálvame, devuélveme la fortaleza. Sálvame, antes que todo se esfugue, libérame de esta caña que me aburre. Sálvame, sálvame de esta caña que me aburre. Sálvame, antes que todo se esfugue. Sálvame, antes que todo se esfugue. Sálvame, antes que todo se esfugue.